Ice Cube ha estado bastante activo en las redes sociales últimamente, recurriendo a Instagram y Twitter para hablar de asuntos como la brutalidad policial y el racismo que se vive en Estados Unidos. El rapero siempre se ha pronunciado al respecto de estos temas, pero con todo lo que se ha vivido este año, lo está haciendo de una manera todavía más enérgicamente. Además de ser un activista, Ice Cube también es un rapero con un gran sentido del humor, el cual trata de mostrar en línea constantemente. Si se han estado preguntando dónde es que Ice Cube pasa la mayor parte de su tiempo últimamente durante la cuarentena, no se preocupen, los tengo cubiertos. Aparentemente tiene dos mansiones en California, una en Encino y otra en Marina del Rey y en este video hablaremos de estas mansiones, las cuales por cierto son bastante agradables. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es el House Tour de Ice Cube. La verdad es que sé que muchos de ustedes querían el antes de que fueran famosos del OG y pensé en darles más de él y traerles su House Tour. Así es que espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Primero hablemos un poco acerca de Ice Cube. O'Shea Jackson, a quien todos llamamos Ice Cube, es un rapero, actor y cineasta. Sus letras en el álbum de 1988 de N.W.A. Straight Outta Comptom llevaron al estallido del rap gangsta y sus álbumes en solitario a principios de los 90 ocupan un lugar destacado en el rap político. Por supuesto que encontró la fama junto a E.C.E., Dr. Dre, DJ Jella y M.C. Wren en el grupo de rap N.W.A. y por eso Ice Cube es considerado uno de los pioneros del rap. Teniendo en cuenta su música y el hecho de que Ice escribió la mayoría de sus letras, por supuesto que es considerado como uno de los primeros raperos en superar los límites permitidos en la industria y es por eso que nos sorprende que su voz es tan escuchada y él siga hablando abiertamente de lo que piensa. El versátil rapero se convertiría en una estrella de cine con Boys in the Hood y Friday e incluso dirigió algunas películas. Por supuesto, todos ustedes conocen el resto del currículum de Ice Cube como sus papeles en la comedia y la producción de Straight Out of Compton. Así es que creo que podemos estar de acuerdo que se ha mantenido ocupado a lo largo de los años. Por supuesto que la leyenda del rap de 51 años ha acumulado una fortuna bastante grande. El patrimonio neto estimado de Ice Cube es de unos 160 millones de dólares por lo que por supuesto está viviendo una vida llena de lujos. Sabemos que Ice Cube ha sido propietario de una casa familiar desde hace mucho tiempo con su esposa Kimberly Woodruff la cual compraron en junio de 1996 y han logrado mantener esta casa bastante privada, al menos el interior de esta. Sin embargo, no siempre fue así. Antes del internet y de las redes sociales esta mansión de hecho fue allanada. Fue en 1997 y aparentemente la pareja aún no se había mudado por completo pero MTV informó que dos hombres armados irrumpieron en una casa de Encino, California propiedad del rapero Ice Cube. El jueves temprano y se llevaron equipos electrónicos y una camioneta. Supongo que después de este incidente Ice Cube no quería que nadie supiera cómo era su casa. De cualquier modo, lo que sí sabemos acerca de su mansión familiar es que se encuentra en Encino y compraron la casa por poco más de 2.3 millones de dólares, pero en estos días está valorada en casi 5 millones de dólares. Está ubicada entre otras mansiones y se encuentra lejos de la calle. También tiene un camino de entrada largo. Desde la vista aérea podemos ver que la gran finca tiene principal y una casa de huéspedes independiente en la propiedad. También sabemos que la mansión de Encino de Ice Cube abarca 7,328 metros cuadrados y tiene 7 recámaras y 7 baños. También en su propiedad hay una gran piscina y jacuzzi, un montón de espacio en el patio y una cancha de basquetbol grande. Sabemos que la casa de Encino es donde Ice Cube pasa la mayor parte de su tiempo y no parece que la familia esté pensando en mudarse pronto. Pero más recientemente, en 2016, se informó que el rapero compró una nueva mega mansión en un canal y que la compró a la estrella de acción Jean-Claude Van Damme. La hermosa mansión de Ice Cube se encuentra en Marina del Rey, una pequeña comunidad junto a la playa en Los Ángeles. Está cerca de Venice Beach y el puerto aquí es el puerto artificial más grande de América del Norte, hogar de 5 mil barcos o más. La moderna casa se construye en 2011 a orillas del Gran Canal que definitivamente fue uno de sus puntos de venta, justo en la lujosa y exclusiva comunidad de Silver Strand. Se dice que el rapero gastó 7.25 millones de dólares, lo que le dio a Van Damme una buena ganancia considerando que él había comprado esta mansión por solo 6 millones de dólares. Ice Cube dijo cuando compró el lugar que era solo para organizar fiestas declarando, Sabes, esto aquí es para los amigos. Todo el mundo puede venir y pasar el rato. Ya sabes, disfrutar de toda la casa. No estoy segura de si ese sigue siendo el caso actualmente, pero se suponía que era una pequeña mansión para pasar el rato y supongo que quería dejar la casa de ensino para la familia. A pesar de querer una segunda mansión para invitar a sus amigos, dijo que le encanta vivir con su familia. Pero veamos cómo es esta mansión de Marina del Rey. En el interior, la mansión de Ice Cube abarca más de 700 metros cuadrados de espacio habitable con 6 recámaras y 11 baños. Y es una casa de estilo moderno con materiales importados. Aunque no esté en un lugar muy apartado como la casa familiar principal de Ice Cube, está cerca del muelle y ofrece vistas al océano. Una escalera cristalada y un ascensor conectan la casa de 3 pisos y hay 13 habitaciones en total. Las principales áreas de la casa frente al mar del rapero tienen un ambiente característico de interior y exterior muy de California y se funden en una gran terraza con vista al puerto. Hay una cocina de chef de grado profesional con una barra de desayuno, un comedor formal con espacio para los invitados, así como espacios de oficina en casa. Sin mencionar que también hay una acogedora sala de estar con chimenea y una segunda sala familiar con un bar. Otras características de la mansión de Marina del Rey de Ice Cube incluyen un cine en casa, un gimnasio e incluso una bodega para vinos de concreto y vidrio. Hay un total de 6 chimeneas en la mansión, incluida una en la suite principal e incluso en uno de los amplios baños. La mayoría de las habitaciones se encuentran arriba y la suite principal de Ice Cube aquí es obviamente la más grande con un jacuzzi adjunto como baño y vestidores. Las puertas de cada nivel de la casa se abren a terrazas con vistas al canal. Una de las terrazas viene equipada con espacio para descansar, un televisor y una chimenea. También hay una terraza en la azotea en donde encontramos una piscina. Por supuesto que las vistas aquí son mágicas ya que se puede ver la ciudad y el mar. Actualmente Ice Cube todavía mantiene ambas propiedades. Antes de terminar este video, echemos un vistazo a otra cosa que Ice Cube tiene en sus propiedades, su colección de automóviles. El rapero ha hablado sobre su perspectiva sobre los autos declarando, mucha gente gastará más en su automóvil que en su casa. Comienzan con tenis, luego tal vez bicicletas y luego autos. Son un gran símbolo de estatus y una gran firma de su personalidad. Pero también explicó que le gusta el aspecto físico de un automóvil más que sus características. Él no es de esas personas que tunea a sus autos para volverlos mejores, simplemente los compra como los quiere. Pero parece que a Ice Cube le gusta que sus autos sean rápidos y lujosos. En su colección tiene un Rolls Royce Ghost y dice que no hay nada como la sensación que uno de estos autos da. También tiene un par de Bentleys que incluyen un modelo Arrange y un Flying Sport para su esposa. Un Porsche Panamera y un Cadillac Escalade cuando necesita algo más grande. Ice también tiene uno de los más nuevos Corvette Stingrace, el cual realmente le gusta. No estoy segura de si tiene más autos de primera línea en su colección, pero está claro que estos están muy lejos de su primer auto que fue un Volkswagen de 1969. Así que ahora hemos visto los lugares que el legendario rapero Ice Cube llama hogar. Díganme qué opinan ustedes de estas mansiones. Sé que no pudimos ver gran parte de su mansión principal de Encino, pero el hombre es privado y las fotos aéreas se ven increíbles. ¿Y qué decir de su casa frente al mar en Marina del Rey, la cual es moderna y elegante al mismo tiempo? Creo que mi parte favorita es la piscina de la azotea. ¿La de ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Háganmelo saber con sus likes y nosotros nos vemos en otro video. Bye!